De la ligereza es un libro del filósofo francés Gilles Lipovetsky, original del año 2015, donde Lipovetsky retoma la referencia central de su pensamiento, la posmodernidad, redefiniéndola como una cultura hipermoderna cuya característica más visible es la aparición de formas de vida más livianas, suaves y ligeras, que paradójicamente se sostienen en conductas esforzadas y pesadas. La hipermodernidad se ha convertido en el reino de la ligereza, antes el campo de lo ligero se encontraba acotado y era periférico, hoy ya no parece tener límites, la ligereza se ha introducido en todos los aspectos de la vida, social e individual y hasta en las cosas y en los sueños. La ligereza aparece en todos los ámbitos, consumo, moda, diseño, decoración, arquitectura, política, hasta en el cuerpo humano. El orden de lo ligero no se reduce a la sola actitud individual sino que avanza sobre el funcionamiento de la economía y la cultura global. En este capitalismo de hiperconsumo, largos aspectos de la vida son atravesados por la lógica del cambio continuo, la inconstancia y la seducción. Lo ultraligero, la miniaturización, la desmaterialización hoy están a la orden del día, sustituyendo las formas anteriores de lo pesado que remitían a lo respetable y serio. Hoy lo ligero ha cambiado su valor, dejó de relacionarse con lo inmoral y ahora es sinónimo de móvil y virtual. El lema de este tiempo es, lo pequeño es hermoso. Existe en el ambiente la difusión de un clima de diversión permanente, un estado de cosas lúdico y hedonista que incita a los placeres inmediatos y fáciles. Hasta hace unas décadas, la diferencia en la forma de vida de las clases altas y de las clases populares estaba marcada por este tema, ya que lo ligero sólo estaba reservado a las élites mientras que lo popular estaba asignado por lo pesado y lo grosero. En cambio ahora todos, ricos y pobres, están ansiosos por la ligereza. En materia de alimentación, de aspecto externo, de movilidad, de comunicación, en definitiva, todos los sectores sociales han incorporado en su imaginario cultural a la ligereza como un estilo de vida. Ya no son las capas superiores de la sociedad las únicas que pueden comprar por placer y consumir más allá de lo necesario. Ahora las masas se acoplan a esa práctica y componen la inmensa mayoría de los consumidores. Estamos frente a un neoconsumidor, un coleccionista de experiencias. Un consumidor más obsesionado por experimentar placeres nuevos que por marcar su pertenencia social. Estamos frente a un consumidor que se ha liberado de su referencia de clase, emancipado de las convenciones, del tiempo y del espacio, y se afirma como un consumidor volátil, infiel, vacilante y descoordinado. El consumo actual funciona como paliativo de deseos incumplidos, como una forma de consuelo para recuperar la autoestima, una pequeña embriaguez para olvidar, aunque sea momentáneamente, las desgracias y frustraciones que cada uno vive. El consumo hipermoderno permite combatir los tiempos muertos, suspender la pesadez de la rutina y rejuvenecer las vivencias. Se trata de una práctica de aligeramiento de la existencia cotidiana. Sabemos que en la hipermodernidad la vida se caracteriza por la inestabilidad, entregada al cambio permanente, a lo efímero y lo nómade. Se han roto los viejos lazos religiosos, familiares e ideológicos, y las personas se han desligado unas de otras y de las instituciones. Emancipadas, las personas funcionan como átomos en flotación social. Mientras algunos avanzan por el camino del hiperconsumismo, una ligereza comercial alienante, para llenar su presente, otros van por la contraria y militan una ligereza verdadera que consiste en echar el lastre de una existencia con exceso de cargas, lo cual incluye dejar de lado el excesivo consumismo, combatiendo la ligereza alienante mediante la ligereza interior, centrada en la meditación, el yoga o las técnicas de relajación. Se apunta a un ideal de vida menos estresante, un presente menos pesado. Vivir mejor es vivir ligero. Es la época de la utopía de lo menos, de las utopías light. Vivimos una civilización de lo ligero, que va de la nube de datos a las biotecnologías, de los nano objetos a los gadgets de alta tecnología, del culto a la delgadeza a la alimentación light, de los deportes de deslizamiento a las técnicas de relajación. La hipermodernidad de lo ligero avanza. Es preciso aclarar que vivir en la civilización de lo ligero no quiere decir vivir despreocupadamente, ya que la vida cotidiana se vuelve pesada, acuciada por el desempleo, la precariedad, la inestabilidad amorosa, el sobrempleo y los riesgos sanitarios. Es la ironía hipermoderna. La ligereza es lo que nutre el espíritu de pesadez. Para tener un cuerpo atlético, no hay que vivir de manera despreocupada. Incluso el hiperconsumo requiere de un trabajo y dedicación específica. Y lo más pesado de todo es no lograr ser feliz en una civilización que celebra la ligereza hedonista y el imperativo de felicidad, lo cual deriva en decepción y depresión. La lucha de lo ligero contra lo pesado alcanza su victoria final a mediados del siglo XX, con la aparición de las economías de consumo. El universo consumista está íntimamente relacionado con la tendencia hacia el aligeramiento de la vida, porque no deja de sumar ofertas a las apetencias de confort, de facilidades, comodidades y búsquedas de bienestar material. El triunfo de la era consumista en la vida cotidiana tiene el sello de la cultura hedonista. Una vida marcada por la distracción y los placeres, la ligereza de vivir. Se trata de despejarse de carencias y obligaciones, abrirse al principio del placer haciendo un culto al bienestar, a la diversión, a la felicidad aquí y ahora. Triunfa un ideal de vida ligero, hedonista y lúdico. Al mismo tiempo que se vive de este modo, la propia economía también se reorganiza en torno al principio de ligereza. Se trata de una mutación tecnoeconómica. Hasta mediados del siglo XX, los sectores más importantes en el desarrollo económico eran las industrias del carbón y el acero. Las llamadas industrias pesadas. Pero en esta nueva economía del siglo XXI, el desarrollo se apoya en los servicios y bienes de consumo, que definen a la sociedad del hiperconsumo. Economía de servicios y sociedad de la información se unen en lo que se llama capitalismo inmaterial, es decir, una economía en la que la creación de valor se basa en recursos inmateriales. Innovación marca conocimientos. Pasamos de los bienes materiales a los servicios. El orden de lo ligero reestructura nuestras economías. La era de consumo de masas, durante la etapa de crecimiento económico capitalista desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, a mediados del siglo XX, generó un formidable aumento del nivel de vida de la población. Es a partir de ese momento que el principio de ligereza comenzó a filtrarse en todas las actividades cotidianas. Los productos simplificaron las tareas, se comenzó a gestar toda una mitología en torno al confort, las vacaciones y el ocio como el núcleo de las aspiraciones humanas. Con el capitalismo de consumo, lo ligero penetra en toda la vida, tanto material como cultural, en los ideales y los valores. Se trata de una economía que se construye dando forma a una nueva cultura, una cultura de naturaleza ligera, porque se asienta en características hedonistas y lúdicas. Con la ayuda de los objetos, la publicidad, el ocio, los medios y la moda, el capitalismo de consumo celebra los placeres en todos los ámbitos de la vida. Llegando al final del siglo XX, las viejas ideologías modernas van cediendo paso a una ética de la satisfacción inmediata, a una cultura lúdica y hedonista centrada en los goces del cuerpo, de la moda y de las innovaciones. Lo que termina triunfando es un ideal de vida fácil que descalifica a las grandes metas colectivas marcadas por el sacrificio y la austeridad. La ligereza del placer ya no es aquella característica considerada indigna por el pensamiento tradicional. No es pecado ni genera vergüenza. Se afirma como el ideal de vida acorde con el verdadero deseo humano. Una vida sin placer ya no es considerada una vida recomendable. Vivir sin la ligereza consumista se ha vuelto sinónimo de vida aburrida. No se trata ya de elevar los espíritus, de inculcar valores superiores, de formar ciudadanos ejemplares. Se trata de divertir. No estamos viviendo una cultura del sentido y del deber, sino una forma de vida centrada en la evasión, el ocio y el derecho a despreocuparse. La cultura de consumo ofrece un recreo incesante. Aborda todo bajo el signo de la diversión. Lo transforma todo en negocio espectáculo. Se trata de la cultura del entretenimiento generalizado. La ligereza hipermoderna es la combinación de un mestizaje de economía, frivolidad y seducción. El capitalismo de consumo explota a mansalva los recursos de la seducción. Novedad, sorpresa, belleza, emoción, efectismo. El mundo consumista de la ligereza aparece como un teatro de seducción incesante. La industrialización de la ligereza ha democratizado los gustos, las expectativas y las aspiraciones estéticas. Los individuos de manera masiva gustan hoy de admirar a las bellezas de la naturaleza y el arte, escuchar música, decorar su casa, asistir a espectáculos, viajar. Pero el capitalismo de seducción no ocupa toda la economía capitalista. Al mismo tiempo que la producción de inversiones ligeros crece exponencialmente una obesidad insólita, la del mercado y la del mundo financiero global. Es la época del turbocapitalismo y la financiarización de la economía que están en la base de este proceso. La riqueza actual se acumula cada vez más a partir de flujos inmateriales y cada vez menos a partir de manufacturas o materias primas. El sistema financiero inmaterial y de las comunicaciones ha destronado al capitalismo material, a ese capitalismo industrial pesado y lento. Si bien la sociedad consumista se consolida como una cultura de la ligereza, está lejos de lograr crear una vida despreocupada. Es notable la paradoja. Cuanto más fluido es el orden del consumo y más liberado de tradiciones de clase nos encontramos, más sentimos una creciente pesadez en nuestra vida que obstaculiza el fluir de la ligereza. El neoconsumidor es más vigilante y crítico que el consumidor tradicional. Es devaluar los productos y cotejar factores antes de decidir una compra. Comprar significa hoy informarse, buscar, elegir, tomar una decisión. Estamos en medio de una reflexividad consumista que se basa en la preocupación y la duda. Uno mismo elige y pesa la fruta en el supermercado. Si va de vacaciones busca en internet todo dato posible. Elige hoteles, hace reservas de pasajes, contrata excursiones. El hiper consumidor es un prosumidor que al mismo tiempo que consume, trabaja en su consumo. Es mentira que existe un consumidor despreocupado e impulsivo, porque además no hay una justa distribución de la riqueza, por lo cual el dinero suele ser escaso para la mayoría de las personas. Existe un consumidor que busca ofertas, compara y calcula, optimiza los gastos. Por eso para llegar a esa ligereza se debe atravesar por toda una serie de tareas y preocupaciones. Mientras el espíritu de la eficacia del consumismo avanza, nuevas religiones prometen también esa ansiada ligereza. Existe un interés renovado en nuestro siglo por lo espiritual, la búsqueda de sentido de la vida, que actualmente se procura alcanzar a través de meditación, yoga, disciplinas orientales y otras prácticas corporales que intentan aportar serenidad a la existencia. Los seguidores de los caminos místicos buscan esa plenitud y armonía que habitualmente llamamos felicidad. Estamos en presencia de una vuelta a lo religioso, con y sin Dios, que revela una búsqueda de realización personal. No se trata ya de la religión que prepara para la vida eterna, sino la que favorezca la armonía y la paz, la plenitud y la alegría. Hemos entrado en la era post-tradicional y desinstitucionalizada de la fe, caracterizada por el rechazo a las verdades dictadas por las autoridades religiosas. Por eso aumenta la necesidad de creer, aunque no necesariamente mediante el apego a iglesias varias. Se trata de gestar una religión individual dentro de un menú de religiones a la carta, una forma de zapping espiritual. Las sabidurías antiguas buscaban rescatar a las personas de sus aspiraciones más banales mediante prácticas rutinarias, autodisciplina y ascetismo, para alcanzar la meta. Eso se acabó. Buscamos la ligereza sin sacrificios, ahora mismo sin ascetismo, una sabiduría de eficacia inmediata que se logre a partir de un retiro espiritual, un fin de semana de desconexión o una sabiduría light a la altura del consumidor. Con el objetivo de alcanzar la ligereza se imponen técnicas de mayor bienestar, una ligereza de las sensaciones buscando alcanzar un bienestar psíquico y para ese objetivo la oferta es inmensa. Yoga, tai chi, reiki, gimnasia holística, spa, saunas, jacuzzis y cientos de métodos para alcanzar la paz interior y favorecer la armonía y relajación. La búsqueda de mayor bienestar se presenta a menudo como compensación ante el vértigo de la sociedad de la eficacia y expresan la nueva importancia que adquieren los valores hedonistas y el gusto por el cuidado personal. Se consolida un individualismo narcisista obsesionado por la imagen de un cuerpo ligero y el deseo de disfrutar de los placeres de la ligereza física e interior. Así como somos testigos de una revolución de los objetos, igualmente somos parte de una extraordinaria transformación del cuerpo. La lógica de la apariencia hipermoderna cambia de terreno y de estar centrada en la indumentaria se traslada al cuerpo con su particular concepción de la ligereza. Nos rodea la cocina ligera, los productos bajos en calorías, el fitness, la fobia al sobrepeso, las dietas adelgazantes, el ideal impuesto de la esbeltez. La revolución de lo ligero está presente en la búsqueda de sensaciones, en los deportes de deslizamiento y también las demandas de mayor bienestar, relajación, armonía de cuerpo y mente. El objetivo es desterrar la grasa, tener cuerpos fluidos, aligerar la pesadez corporal en tanto se consolida la victoria conceptual de lo ligero sobre lo pesado. Crece la obsesión por la salud y la tiranía de estar en forma fuente de la nueva pesadez. Esa es la ilonía de la ligereza de nuestra hipermodernidad. El culto a la delgadez marca con claridad la revolución de lo ligero aplicada al cuerpo. Vivimos en tiempos de lipofobia y además de reducirse el consumo de grasas, bajan también el consumo de carnes rojas, de huevo, de manteca, de azúcar y se privilegian las carnes blancas y las verduras. A partir de los años 80 se suma esta tendencia al creciente desarrollo de lo light. La delgadez no se trata sólo de un ideal estético. También se impone como industria y como mercado en constante expansión, tanto en lo que hace a alimentos que favorezcan esa imagen física, como el entrenamiento y las cirugías. Estamos en la era del activismo de la ligereza individualista y consumista. No se trata de una ligereza desinteresada sino comprometida y laboriosa con el objetivo de obtener el cuerpo joven y grácil que el modelo mediático difunde. La gordura se vuelve sinónimo de fealdad, de dejadez, de falta de voluntad, incluso se culpabiliza del exceso de peso a las propias personas, de allí que se transforma en un factor denigratorio. Desde hace décadas la esperanza de vida aumenta sostenidamente. Cada vez somos más ancianos sin llevar una vida de ancianos. El cuerpo se ha liberado del dolor físico cotidiano, del sufrimiento y la muerte temprana. Hoy es posible llegar a la muerte sin haber sufrido jamás. En las sociedades hipermodernas la salud es una preocupación omnipresente, una obsesión, un tema cotidiano en la vida social y en los medios. Se van medicalizando a pasos agigantados las formas de vivir y esto comienza a ser parte del consumo cotidiano. Otra vez la paradoja. Cuanto más se fortalece la salud, más se imponen los análisis y las revisiones periódicas y más crece la sensación de inseguridad y la necesidad de control. Este gran beneficio se paga con mayor ansiedad y una creciente sensación de estar siempre en riesgo. Nuestra cultura tampoco escatima esfuerzos para celebrar el narcisismo. Se nos invita a gozar del cuerpo, a hacerlo más bello, más firme, a mimarlo, a tonificarlo, pero tras estas preocupaciones por el cuerpo y sus goces se esconde un narcisismo negativo, insatisfecho, en lucha permanente contra sí mismo. En este punto es donde la ligereza se vuelve otra vez enemiga de la ligereza. En el principio de nuestra estética de la delgadez se encuentra la ambición moderna de dominar la naturaleza, de negarse a la fatalidad. Debajo de la ligereza estética subsiste la razón prometeica moderna que rechaza a la fuerza del destino. El cuerpo deja de ser un dato natural para convertirse en una responsabilidad personal que se debe asumir. Autogobernar nuestro cuerpo. Ejercer la propia soberanía sobre él es un trabajo permanente sobre uno mismo. Tenemos una norma que impone un modelo uniforme de cuerpo, que contradice la celebración de la diversidad y el pluralismo que plantea la cultura hipermoderna. La moda, la música, el arte, el diseño viven bajo el principio de la diferencia. Pero el cuerpo todavía está obligado a obedecer la norma rígida y unívoca de la delgadez. Por eso se han vuelto cada vez más habituales en los últimos años las críticas a los excesos de la ligereza corporal. Ha habido muchas iniciativas para romper con este estereotipo. Y las acusaciones contra la estética de la delgadez son numerosas, pero también la cultura de la ligereza no deja de ampliar su influencia en mujeres, hombres, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Son enormes las fuerzas económicas y culturales que favorecen la expansión de la ligereza. Industrias de belleza, cosmética, moda, espíritu joven, medicalización, deporte y todos reafirman este canon, que nada indica que sea capaz de retroceder en el futuro. La aceleración del tiempo es un fenómeno que no perdona ningún sector. La producción, los transportes, la comunicación, las instituciones, el derecho, las relaciones humanas, la vida cotidiana, en todos hay un aumento general de la velocidad. Todo va más deprisa. Así, nuestra cultura está empeñada en una carrera contra el tiempo y se enfoca en un trabajo contra la materia, el volumen y la pesadez de las cosas. Se busca utilizar materiales ligeros, poder hacer más cosas con menos materia, optimizar los objetos haciéndolos más pequeños y livianos, producir mejor con menos. Toda la producción se enfoca en una carrera por la búsqueda de lo ultraligero porque la conectividad es total y los objetos se comunican en red dando forma al fenómeno del internet de las cosas. La movilidad y el nomadismo de los objetos y de las personas caracteriza a la ligereza contemporánea. Las cosas se vuelven efímeras. Aparece una foto en la pantalla y se va sin dejar rastro. Es la época de lo digital, ligera como el aire, el signo de la evanescencia. En esta búsqueda de lo ligero se constituye un universo socio-humano de facilidad, movilidad y conectividad. Prueba de ello es la aparición del teletrabajo o la revolución digital en la enseñanza. Pero aquí también la moneda de la ligereza tiene su contracara. Los progresos técnicos y la tercerización de la economía permiten mejorar las condiciones de trabajo en materia de comodidad, lo cual no significa que de este reinado de la computadora no surjan nuevos problemas, como es la jornada laboral permanente. Las tecnologías digitales son responsables de la dictadura de la inmediatez. La imposibilidad de retroceder una presión temporal permanente a ser más con menos una implacable lógica de la urgencia llevada al trabajo, que por un lado desmaterializa y por otro no cesa de aumentar la carga psíquica que pesa sobre los trabajadores. Se empieza a confundir el tiempo laboral y el tiempo de ocio. La esfera laboral y la esfera privada son parte de lo mismo. El proyecto moderno de aligeramiento de la existencia ha ido mejorando las condiciones materiales de vida y democratizando el consumismo. Pero este proceso va más allá del campo de lo material. Afecta a la cultura, a la forma de vivir, a nuestras relaciones con el pasado, con las instituciones, con los encuadramientos colectivos. Durante la efervescencia de la década de 1960 en lucha contra las viejas normas y las instituciones disciplinarias, los movimientos contestatarios de entonces impulsaron una revolución cultural desde lo individual y lo social que desembocó en un proceso de flexibilización de las normas colectivas y una volatilización de los códigos sociales. El culto al trabajo y al éxito social será reemplazado por la búsqueda de nuevas formas de vida cuya meta se centra en pasarla bien. Una de las transformaciones más importantes se va a dar en el modelo familiar, que refleja ese crecimiento de la necesidad de autonomía individual frente a las instituciones. En la sociedad hipermoderna prevalece el hiperindividualismo y la aspiración de felicidad, en el marco de una vida ligada a uno mismo y liberada de imposiciones colectivas. Llevadas estas características a las relaciones familiares, el viejo modelo de pareja se compara con una estructura carcelaria que asfixia la libertad y el deseo, y se comienza a gestar, una relación que reconozca la autonomía de cada componente, aumentando la espiral de individuación. Hablamos entonces de la aparición de una ligereza conyugal, que permite a cada quien sentirse libre y vivir el presente sin el peso de los proyectos futuros, sin marcos institucionales y permitiendo, llegado el caso, retirarse de la relación sin mayores complicaciones. La familia se ha dejado de vivir como una institución alienante. Hoy es un centro de afectos. Es quizás la única institución tradicional por la cual la mayoría está dispuesta a hacer sacrificios. Estamos frente a la sustitución de una institución rígidamente normativa por otra en la que prevalece el amor, aunque sigue siendo también un espacio de numerosas violencias. Este reinado de los sentimientos en un ámbito de libertad tiene un costado muy positivo. Podemos elegir con quién estar acompañados, pero la revolución de lo ligero tiene doble filo. La libertad individualista, que permite elegir con quién estar y poner fin a los vínculos con mayor facilidad, también genera una sensación de permanente incertidumbre e inseguridad emocional. En este contexto, muchas veces se experimenta el temor al fracaso, que es el temor al dolor y la pena. Por tanto, se recurre a construir una defensa contra el dolor, no habiendo mayor protección que la soledad para eludir cualquier decepción. La libertad en las relaciones se traduce en miedo a las relaciones. Pasamos de un modelo autoritario a uno flexible y comprensivo. Un modelo cool. Y las transformaciones familiares no se reducen solo a la vida de las parejas. También se expresan en la educación de los hijos y en las relaciones de padres, madres e hijos. A partir de los años 60, el sistema centrado en la disciplina, obediencia y frustración de los hijos fue reemplazado por un orden de relación cuyo objetivo es su felicidad más inmediata y el respeto de su autonomía. El castigo es reemplazado por el respeto por la individualidad del niño en un espacio de afecto y comprensión. Los aspectos positivos de este cambio paradigmático en la relación con los hijos no son discutibles. Pero los aspectos negativos no son menos importantes. La educación permisiva favorece el desarrollo de niños inquietos, hiperactivos, ansiosos y frágiles, educados sin reglas ni límites, sin figuras de autoridad, sin asignación de roles claros, dificultando la construcción y estructuración del yo. La cultura normativa y autoritaria quedó en el pasado, pero las presiones por el éxito se intensifican aún más, al igual que los fracasos. La autonomía individual que aparecía como símbolo de la ligereza se fue volviendo un problema, un problema pesado, y así lo prueban la existencia del estrés, las ansiedades, las depresiones y las adicciones. El tiempo del individuo despreocupado se va diluyendo bajo el crecimiento de las inseguridades, el cansancio de uno mismo. La vida social está dominada por la relajación, pero en el mundo laboral y empresarial no hay relajación. El trabajo está dominado por la intensa competencia y las exigencias externas e internas. La precarización del empleo y la incertidumbre han acentuado los sentimientos de vulnerabilidad y el miedo. La cultura consumista hedonista invita a gozar aquí y ahora, pero el liberalismo económico produce estrés e inseguridad. Hoy predomina la dimensión privada de la vida y la búsqueda de la felicidad individual. Y en este marco las pesadas ideologías de la historia, los llamados grandes relatos, se desinflan frente a la superioridad de los ligeros valores individuales. La revolución de lo ligero ha sido uno de los factores que fue quebrando a las doctrinas progresistas o mesiánicas con la importancia brindada al consumo y al hedonismo, descalificando con ellos la importancia del futuro sobre el pasado a favor de los goces del presente. La vida mejor está aquí y ahora y no en un futuro lejano. El universo hedonista ha terminado con las visiones heroicas del futuro. Al desbarrancar los grandes sistemas ideológicos totalizantes, la revolución de lo ligero puso en ese sendero al hiperindividualismo desligado de referencias colectivas, movilizado por la búsqueda de bienestar personal. Vivimos en democracias vaciadas de todo compromiso civil, de toda fe en grandes proyectos colectivos. La civilización de lo ligero no reconoce deberes cívicos ni obligaciones sociales superiores. El orden colectivo no goza de buena imagen. Lo ligero, la individuación, el desencanto de lo político ha minado la moral ciudadana. El yo predomina legitimado por el derecho a vivir como si no tuviéramos ninguna obligación por los otros. Lo que puede llamarse una ciudadanía light. Cuando deja de pensarse que la política puede cambiar el mundo, la participación militante deja de tener sentido. En todas las democracias occidentales crece la tendencia al ausentismo electoral, hecho que sobre todo afecta a las capas más jóvenes de la sociedad. Pero no se trata de un desinterés absoluto, sino selectivo, porque la gente participa de las elecciones según le interese la situación o el tema de la convocatoria. Más que de un desinterés por la política, estamos frente a un interés ligero, superficial y anecdótico. Las identidades políticas también son más ligeras. El hiperindividualismo coincide con la disolución de la conciencia de clase y la pertenencia política. Y a medida que pierden peso los partidos y las ideologías prometeicas, se multiplican los electores afines a ningún partido. La confianza en la clase política se desmorona en todos los países, como también en la justicia, los sindicatos, las grandes empresas y los medios de comunicación. Hay dos factores que implican esta desconfianza inédita. En primera instancia, el fenómeno del desengaño por las utopías, por la construcción de un mundo mejor. En segunda instancia, el triunfo de la economía de mercado escapando al control de los estados. Con el turbocapitalismo globalizado se asienta la idea de que ya no es posible cambiar la sociedad. De estar gobernados por una clase política sin poder real. Habitamos una democracia delgada, con un peso político ligero, pero dentro de un capitalismo de mercado obeso. Emergen sociedades postdemocráticas. Democracias sin ciudadanos. Democracias débiles, light, que gestionan la desintegración ciudadana a manos del mercado consumidor. Tiempos de la pospolítica, sin compromiso ni participación. Una democracia sólida en sus formas, pero débil en sus actos. La primera modernidad se construyó a partir de una revolución de las ideas de una amplitud sin precedentes. Las ideas de la razón, de la libertad, de la igualdad, de la nación y el progreso dieron forma a un mundo nuevo. Generaron referencias nuevas y nuevos sistemas de pensamiento que terminaron derrumbando a la organización milenaria de sociedades basadas en la fe y el mito. Mediante la razón, era posible pensar en la emancipación de la humanidad. Pero ya no estamos en ese mundo de la modernidad. En la época hipermoderna, se redujeron los roles históricos de los grandes conflictos de ideas. Las ideas ya no parecen ser capaces de cambiar radicalmente el orden del mundo. Ya no apuntan a un futuro que sea capaz de romper con el presente. Ya no construyen utopías movilizadoras. La figura del intelectual comprometido con su presente, profético y crítico, ha perdido la centralidad simbólica que tenía hasta mediados del siglo XX. El poder de los intelectuales para generar sentido en las sociedades ha sido desplazado por el de los medios y son estos los que ahora fijan la agenda de los debates sociales y los que catapultan a las figuras referentes. El valor espíritu de las ideas del que habla Paul Valery ha cedido lugar al valor del negocio, del dinero, de la diversión y el entretenimiento. La idea que prevalece es ¿para qué sirven tantos razonamientos complicados? Queremos acceder a lo complejo, sin esfuerzo y sin placer. Llegar a saber un poco de todo, pero deprisa, sin sacrificio. En nuestra civilización ligera se mantiene la curiosidad intelectual, pero siempre que se resuelva de manera inmediata. Todo un segmento de la adquisición de conocimiento se ha aligerado. Ha perdido aridez y esfuerzo. Por eso en este escenario pretender el esfuerzo sostenido para acceder al saber es cada vez más insoportable. Se pretende alcanzar el conocimiento a partir de un clic. Los métodos docentes tradicionales se han basado en los valores del esfuerzo y la disciplina, en la lentitud y el avance controlado, en ejercicios repetitivos y programas sistemáticos. En el extremo opuesto está la cultura de la pantalla. Interactiva, lúdica, rápida, fragmentada y reticular, que se vuelve una realidad antagónica con la de la enseñanza. Se piensa en una sociedad sin escuelas, y eso es hoy una realidad técnicamente posible. Pero el problema es que cuanto más accesible se vuelven innumerable cantidad de contenidos, más importantes se vuelven los mecanismos para elegirlos, interpretarlos, organizarlos y ordenarlos. Información en bruto no es conocimiento. El universo digital puede llenar cabezas, pero no tiene la capacidad para colocar esas cabezas en su sitio. Por más que el mundo se llena de dispositivos y prácticas ligeras, no consigue eliminar el malestar, el estrés ni la degradación de la autoestima que genera el imperativo de la eficacia. La revolución de lo ligero avanza, pero no nos hace más felices. Nunca hemos tenido tantas posibilidades de llevar a cabo una vida ligera, pero no tenemos mayor alegría de vivir. Todo fluye, pero todos corremos por falta de tiempo. La obsesión por la desgadez hace estragos, el consumo triunfa, pero el consumidor está lejos de ser un consumidor despreocupado en la medida que crecen los riesgos del consumo y de la economía personal. Ganamos en ligereza para actuar, pero avanzamos muy poco en ligereza interior y cada vez nos cuesta más vivir dentro de esa ligereza. Nuestro universo sociocultural quiere ser ligero, pero en el núcleo de la civilización de lo ligero renace el espíritu de lo pesado. La ligereza frívola, cuando se impone como ideal de vida dominante, aniquila lo que verdaderamente enriquece a la vida humana. Ya que la sola frivolidad es en sí misma aburrida. Aunque también es cierto que la vida sin ligereza superficial es triste y agobiante. Nietzsche, que estaba a favor de la ligereza de la vida, consideraba que la ligereza definida como bienestar, mínimo esfuerzo, vida fácil y desgadez, no era la verdadera ligereza, ya que ser ligero exige trabajo consistente, disciplina y valor. No será abandonándose a los placeres que se construirá una vida ligera, sino afirmándose en el saber y en el arte, apoyándose en el pensamiento liberado, liberado incluso, del hedonismo consumista. Gracias. 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 Gracias.